Ahora nos encontramos en el cruce de los Girón Topacio con Prolongación Buenos Aires, al frente se encuentra el Estadio Miguel Grau, al fondo están los cementerios Vaquíjano y Carrillo y otros cementerios de la zona, y a este lado estamos viendo un pozo o lo que es un pozo de ventilación, están haciendo ciertas obras, en lo que será la futura estación Buenos Aires. Están haciendo acá unos arreglos, unos trabajos en esta parte, que en cierta manera es la misma prolongación de la avenida Óscar R. Benavides, porque seguimos caminando y vemos que cambia por un lado el nombre, pero en esta parte vemos ahí un refero que dice Óscar R. Benavides, cuadra 20. Y vemos inicio de obra del pozo de ventilación número 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.